Pues un gusto tener aquí a Azul Echeverry, candidata al Senado por el Partido Revolucionario Institucional, que se vea tardado en venir. Bueno, y además por una coalición, ¿no? Tú eres candidata solo del PRI. Solo del PRI. Es que en Guanajuato solamente fue el PRI. Solo del PRI y me siento muy contenta. Yo quiero decirte que he recorrido casi todo el Estado, que me han abierto las puertas, que me siento muy orgullosa de ser PRIista, que en el PRI habemos gente buena, que quiero decirles... ¿Puedes calcar eso? ¿Que hay mucha mala? ¿Y hay que decir que hay buena? No, muchos partidos no están nada más que el PRI es el único que tiene errores y tiene... Porque ha gobernado más tiempo, ¿no? Yo te quiero decir, sí, pero yo te quiero decir, mi querido Arnoldo, y a toda la gente que me conocen, que saben que soy una mujer de resultados, que fui la diputada que más iniciativas le aprobaron, que he trabajado. A mí nadie me puede decir que no he trabajado. En el Congreso están las pruebas donde dice que saqué seis iniciativas, que salí... Sí, cómo no. ¿De qué fueron? La más importante de la que te quiero hablar son los Centros de Justicia para la Mujer. Tú sabes que aquí, en Guanajuato, está un tema de feminicidios, está el tema de violencia de género, y yo quiero decirte que fue una de mis iniciativas que lanzamos y que logramos resultados. Ahí están los Centros de Justicia para la Mujer en Irapuato, apoyo presupuestal, y quiero decirles que en Irapuato estamos trabajando muy duro. Me siento muy contenta porque hemos logrado una muy buena mancuerna, Yulma Rocha y tu servidora. Hemos hecho una campaña propositiva, hemos trabajado... Y es tu compañero de fórmula también, Gerardo Zavala. Así es, Gerardo Zavala, que le agradezco y le mando un gran saludo también. A lo mejor por eso tuvo que venir Ricardo Anaya a Irapuato ayer, ¿no? Pues yo creo, porque sé que Yulma va a ganar. Yulma y tu servidora hemos sido políticas jóvenes, pero que hemos sido compañeras, que hemos trabajado desde el Congreso. Yulma ha bajado más de 100 millones, tu servidora Iguala ha construido Centros de Justicia para la Mujer, Centros Culturales. He trabajado, Harno, con diferentes partidos. Porque cuando tú estás en esa silla que tanto mencionan los ciudadanos, tienes que ser una persona que esté cercana a la gente, una persona que ayude a los guanajuatenses y no nada más a un partido. ¿Tú fuiste diputada plurinominal? Fui diputada plurinominal, ayudamos a muchos municipios. ¿Por qué te permitía recorrer todo el Estado, no estar en un distrito nada más? Así es, así es. ¿Lo hiciste, recorraste Guanajuato en este tiempo? Así es, estuvimos, bueno, el Centro de Justicia para la Mujer está en Irapuato, el Centro Cultural de los que tanto les he hablado está uno en San José Iturbide, está otro en San Miguel de Allende, está otro en Guanajuato. Hemos trabajado mucho con, pues, Comonfort, también se le dio recursos. Los diputados del PRI nos pusimos de acuerdo para, pues, ayudar a todas las zonas de Guanajuato, las más vulnerables. Se sacó más de dos millones de pobres. Yo sé que no te gustan los problemas, que eres de propuestas. Yo soy de propuestas. Es que la gente ya está cansada, ¿verdad? Nos estamos hablando de acuerdo, usted está hablando de Irapuato y hoy hace un momento pasábamos esta información. Sí, sí, sí. Se juntan 16 organizaciones empresariales y le dicen al gobernador, ya basta con el tema de no ponerse de acuerdo, de echarse la culpa al gobierno federal y de no atender el problema de la inseguridad. La inseguridad común y corriente, los robos a negocios, los robos a transeúntes, robos a domicilios. Así es. ¿Cómo puede una senadora de la República, con este tema, si hiciste una iniciativa para un centro de justicia? Pues voy con el Código Penal Unificado. ¿Cómo podrías colaborar? Debemos de hacer un Código Penal que en todo el país opere, que tengan las mismas penas en todo el país la gente que está delinquiendo. Nosotros no podemos estar en nuestras casas con barrotes y que los delincuentes están en los espacios públicos. No es posible eso. Debemos de dignificar a la policía, Arnoldo, darles mejores salarios. Mucha gente, por ejemplo, de Irapuato, se viene a tener un cargo acá como policía porque le pagan mil pesos más o una PROX. Quiero decirles que todos los policías de Guanajuato deben de ganar lo mismo, que debemos de ponernos de acuerdo los ciudadanos con gobierno para que podamos realmente ayudar a quien nos cuida, darles mejores prestaciones y, por supuesto, también darles ascensos. Hay veces que un policía no tiene ascenso y ya lleva 15, 20 años en ese cargo. Entonces, hay que darles ascensos, hay que darles incentivos, hay que darles también las armas necesarias, lo que necesitan para que ellos... La sociedad está dispuesta a colaborar. Yo también lo sé. Estos empresarios que tienen mano aquí en León, los que se han aglutinado... Y promover el empleo. Te apuesto que alguien que tiene un empleo va a preferir tener un empleo digno que ir a delinquir. Yo quiero decirte que yo creo en Guanajuato y que yo creo en estos empresarios. Tú sabes que he sido cercana y que yo voy a estar dispuesta en el Senado a ayudar a Guanajuato como lo hice como diputada federal. Soy una mujer que cumple, que es de resultados y que no me atoro en grillas, me atoro en trabajar y en esforzarme para que los guanajuatenses se sientan orgullosos de tener a su leche verde. Bueno, pues estoy con las propuestas también de mi querido Pepe Mead. Quiero decirles que Pepe Mead es el que más experiencia tiene. Más de cinco secretarías siempre ha estado en la función pública. ¿Que viene de nuevo Guanajuato? El lunes viene, aquí lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Es un hombre de experiencia, de trayectorio. Yo quiero decirles que lo pueden comparar con los otros candidatos. Es un hombre que está limpio y que le ha cumplido a México. Y a mí me da certidumbre. Yo les pido el voto para él y les pido el voto por Azul Echeverry. Estás haciendo campaña en territorio panista. Las encuestas siguen marcando ahí arriba el pan. ¿Cómo te voy con eso? ¿Te dan la oportunidad de hacer tus propuestas? Te lo juro que me abren la puerta. Saben que soy una mujer de resultados. Cada que voy y toco una puerta, les platico de lo que hice, de qué construimos, de dónde vengo, cómo he trabajado. Y la gente me abre las puertas. Me siento muy, muy contenta y también bendecida de que me reciban con los brazos abiertos. No he tenido una sola grosería. Yo sé que a muchos candidatos de otros partidos también hasta piedra les avientan. A mí no. A mí me han tratado muy bien. Y yo creo que también, aparte de partidos, pues es la persona, Arnoldo. Yo, tú sabes que soy una mujer derecha, que me he ido trabajando el territorio y que quiero que me den la confianza de que Azul Echeverry va a trabajar con valor, con respeto, con transparencia. Fui de las primeras diputadas que hice la 3 de 3 y la hice para darle confianza y certidumbre a la ciudadanía. Es lo que necesitan. Ya estamos cansados de los pleitos, de los reclamos. Vámonos a poner a trabajar. Yo avalo mi trabajo. He sido de las diputadas más destacadas en el Congreso. Y lo pueden investigar. Ahí está en la página de Cámara de Diputados. Dice que presentaste seis iniciativas. Así es. Y estamos muy contentos. Tengo un gran equipo. Eso también lo tenemos que reconocer. Es gente de Guanajuato, gente que quiere chambear. Y que, pues vamos abriendo. Viste lo de mis cabinas. Las cabinas han estado por todo el Estado. Y esas cabinas, pues la ciudadanía también las ha recibido muy bien. Esas cabinas. Tú vas y das propuestas. Vas y dices tus necesidades. ¿Qué es lo que hace falta en tu ciudad? ¿Pero la tienda bien? ¿Qué te gusta? Sí, claro. Los mismos colaboradores míos que son estudiantes, que son chavos. Son tres cabinas. Ahorita ya cerramos a partir de ayer, creo. Y de ahí entonces empezamos a revisar todos los videos. Los vemos, los escuchamos. Y de ahí sacamos las mejores propuestas que yo quiero llevar al Senado de la República. O sea, la gente te pide ahí algunos compromisos. Los haces y luego les garantizas que tú les cumplirás. Siempre voy a estar cercana a la gente, Arnoldo. Tú me conoces. Soy una mujer de palabra. Y yo me comprometí con las mujeres que han estado violentadas. Yo he vivido esto desde que fui delegada federal. Y quiero decirte que ese compromiso lo logramos. Yo como delegada federal estuve en un grupo cercano en Romita de mujeres que han sido de trabajo, que necesitaban sacar adelante a sus hijos. Y les dimos recurso que les ayudó a emprender un negocio, que son mis amigas las piñateras, quien les mando un beso hasta Romita. Y quiero decirte... Está apoyando mucho ahora. Sí. Y quiero decirte que gracias a lo que platicamos, cuando llegué de diputada federal, sacamos la iniciativa. Ya debe haber iniciativa. Esa iniciativa ya va a estar en todo el país. Y que ya esté aquí en Guanajuato, en Irapuato, ese centro de justicia para la mujer, es una maravilla. Yo quiero decirte que mi compromiso va a ser absoluto, como siempre lo he hecho. Tú sabes que vengo de una familia que siempre ha estado trabajando a favor de los guanajuatenses. Y yo lo voy a seguir haciendo. Yo les garantizo que Azul también va a ser un contrapeso para el presidente de la República. Yo espero que mi candidato gane. Sí, claro. Yo siempre estoy para sumar. Pero quiero decirte... Bueno, ¿cuánto cómo ven las cosas? Pues bueno, estamos cambiando. Los 27 años de panismo, ¿crees que hay una posibilidad para ustedes? Yo creo que sí. Yo creo que la gente va a tener un voto razonado. Yo confío en eso. La gente necesita tener certidumbre. Y yo creo que va a estar analizando... ¿Qué participaste en las campañas de Juan Ignacio Torres Landa? Siempre. De mi padre, a quien le mando un abrazo hasta el cielo. Yo tuve la fortuna de tener dos papás, Juan y Torres Landa y Tito Echeverry, a quien a los dos les agradezco mi educación, les agradezco la vida. Yo estoy a favor de la vida. ¿Qué diferencia de aquellas campañas, 2000 o 2012, con Juan Ignacio como candidato a esta de ahora? ¿Cómo ha cambiado? Pues bueno, claro que ha cambiado porque el país ha cambiado. Hay un tercer partido que está también en la lucha. Que bueno, a mí me sorprende porque son priistas y panistas que se fueron de nuestros partidos porque no fueron favorecidos, pero que yo creo que la gente va a tener un voto razonado, un voto que va a tener certidumbre. Yo creo que a la mera hora de estar en la boleta saben quién sí ha trabajado, saben quién sí es de Guanajuato, saben quién sí ha cumplido con sus compromisos y con los resultados. Eso es lo que le pido yo a la ciudadanía. Y que no veamos y no nos dejemos amedrentar con enojos. Sabemos que hay enojos que tienen razón, pero también que no nos midan con la misma vara. ¿Por qué dices que estás a favor de la vida? El concepto se entiende muy claramente. Bueno, a mí me costó siete años ser mamá. Soy mamá de Andere. Tuve pérdidas de embarazo y yo estoy a favor de la familia. Siempre he trabajado a favor de la familia, a favor de la vida. Ahora hay muchos tipos de familias. Así es. Y muy respetables. Yo tengo un tipo de familia. Tuve la fortuna de tener dos padres que me sacaron adelante y yo agradezco mucho eso. ¿Apoyo a la diversidad? Apoyo a la diversidad y apoyo a la decisión que tome cada uno. Pero yo estoy a favor de la vida. Muchos mujeres dicen déjenos decidir a nosotras. Por ejemplo, en temas como el aborto. Que no se mete el Estado en esa decisión. Es un tema complejo, pero yo quiero decirte que a mí me costó mucho ser madre y que yo estoy a favor de que los niños nazcan y a favor de que esa vida crezca y se convierta en un buen ciudadano y que se convierta en padre. Entonces, para mí la familia ha sido lo más sólido y lo más importante en mi vida. Muy bien. ¿Qué vas a hacer estos días que faltan y que la gente está muy distraída ya con el fútbol? ¿Sigues tú sin bajar el ritmo? No, yo a toda marcha. ¿Vas a tener pantallas en las cabinas? Sí, va a haber pantallas. No. Fíjate que estoy a toda marcha. La verdad que mi campaña ha sido una campaña alegre, propositiva. La gente me agradece eso. Hay muchos candidatos que van y mientan madres por todos lados y quieren señalar para ganarse el voto. No. Yo no señalo. Yo trabajo y doy resultados. Y a mí me pueden investigar y he sido una de las diputadas que más iniciativas. Nunca tuve una falta. Si te encuentras algo que te indigna y que un político tiene la culpa, ¿no reclamarías? Claro que me indigna, pero te voy a decir que siempre con propuesta, siempre con trabajo. El cómo sí. Yo estoy chapa adelante. Yo no puedo atorar ahí a lamentar madres. ¿Y luego qué? ¿Dónde están los resultados de esas personas que dicen que todo está mal? No está todo mal, señores. No tenemos un país hundido en el desempleo y hundido en situaciones que no han sido favorables, como por ejemplo Venezuela. Tú sabes cómo está Venezuela. No quiero compararme porque México es otra cosa. Pero sí debemos de trabajar en conjunto. No podemos permitir que un partido se lleve las dos cámaras. Eso también sería un error. Hay que tener pluralidad y hay que trabajar con diferentes partidos porque somos los representantes, ¿no? Entonces hay que tener pluralidad y hay que trabajar por Guanajuato, como lo he venido haciendo, queridos amigos. Tampoco en Guanajuato, todo un solo partido. Hay que trabajar. ¿No? Ajá, hay que trabajar. Bueno, Azul, muchísimas gracias. Te agradezco, Ornolo, como siempre. Muchas gracias. Suerte, lo que falta. Y bueno, tus redes sociales. Azul Echeverría Aranda. Contestas tu Twitter, tu Facebook. Claro, todo. Yo soy súper activa. Soy Instagramera, Facebookera, Twittera. Ahí están mis redes sociales. Mis compromisos, ahí están. Lo que he trabajado como diputada federal, ahí están. Me gusta mi trabajo, me apasiona. Me apasiona trabajar por Guanajuato. Mira, ahí está mi Juani, a quien lo extrañamos muchísimo. No sabes el prismo cómo lo extraña. Pero estamos trabajando. Habemos mucha gente joven que queremos demostrar que sí se pueden hacer las cosas, Arnoldo. Vamos a ganar este primero de julio. Vota por Azul Echeverría y vota Azul. Azul por el PRI. Gracias. Gracias, Azul. Vamos a una pausa. Regresamos en un momento.